Pues es un orgullo estar aquí representando al Perú y en nuestro caso trayendo el chancho y el pollo al cilindro. El cilindro es un cilindro como el que todos conocemos, son cilindros de fierro, son cilindros verticales, parados, donde nosotros lo que hacemos es colgar las carnes. En este caso nosotros usamos el costillar de cerdo o los rib belly, como se conocen aquí. Los rib belly se cuelgan y en una brasa de carbón se cocinan por un periodo más o menos de dos horas. Queda una carne crocante, queda una carne jugosa y muy deliciosa.